¿Quién iba a pensar que un día volvería? No veo la arrogante, la que yo conocía ¿Te has equivocado? ¿Quién te dijo que serías? De eternos tus encantos, que nunca se acabarían Conseguiste un nuevo amante, que le en lujos te complace Mas tú nunca imaginaste, que era un amor desechable ¿En dónde quedó tu orgullo? No veo esa hermosa mujer Se marchitó tu belleza y el del billete se fue Y hoy que andas volando bajo, y buscas en mí el perdón Ya suficiente has tenido con aquel que te humilló ¡Laureano Gómez! ¡Contra con sentimiento! Muchas veces me fallaste Y hasta te lo perdoné Me humillabas por ser pobre Y no estar a tu nivel Hoy ya ves todo ha cambiado Y perdí en ti el interés No pierda el tiempo en buscarme Usted no está ya a mi nivel ¿En dónde quedó tu orgullo? ¿En dónde quedó tu orgullo? No veo esa hermosa mujer Se marchitó tu belleza y el del billete se fue Y hoy que andas volando bajo No buscas en mí el perdón Ya suficiente has tenido con aquel que te humilló Ya suficiente has tenido con aquel que te humilló Oh, 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 oh Gracias por ver el video